Y también hay otra actividad que tiene que ver, que nos planteaba con el de las prótesis de cadera. Sí, ese es un tema también, otro tema importante fuera de esta programación, que también estaba dentro de esta programación, también estaba dentro de la propuesta, pero lo dejamos fuera por un tema de que nosotros necesitamos rapidez. Como esto es una propuesta que viene a largo plazo, quizás no a largo plazo, 8 años más o menos que tiene que quedar, no podemos seguir esperando. Entonces lo dejamos fuera para poder hacer una inversión directa, en donde vamos a invertir en 300 millones de pesos, que es para la compra de las prótesis de cadera, donde tiene que llegar a lo menos de los 579 que están en lista de espera en la región. Ese es el número que existe de pacientes. Como primera instancia alcanzaría para operar por lo menos entre 180 y 200 personas con esta nueva inversión que íbamos a hacer nosotros como consejero regional. Ya lo hicimos, bueno, lo hicieron mis colegas anteriormente con las operaciones de Parkinson, que fue un éxito y ahora está siendo replicado en muchas regiones, porque llegó a combatir la real necesidad de personas que no tienen recursos para esto. Y esto lleva también, todos los años estamos teniendo enfermos de cadera, y sigue aumentando la lista, y sigue aumentando, y ellos por dignidad no pueden seguir esperando. Me tocó el caso muy de cerca, un amigo que está en el cielo, que murió esperando su prótesis de cadera. Entonces ahora en conjunto también con la presidenta Carla Morales, Edison, con otros consejeros más, le dimos rapidez a esto. Y ya hemos tenido, hoy día tuvimos la segunda sesión, justamente con el delegado del MinSAL, tuvimos también al director subrogante del Servicio de Salud, que es don Claudio Castillo, tuvimos también a Felipe Zavala, que es un médico traumatólogo. Al Ceremi Salud también lo involucramos, lo cité a esta comisión, justamente porque nosotros, como hemos conversado con Edison en forma privada, esto ya parece un chiste, nosotros la gente no puede seguir esperando esto, entonces había que hacerlo rápido, había que hacerlo ya. Nos queda una comisión más, donde vamos a votar esto, pero ya tenemos, tanto como el MinSAL, como también tenemos una fundación que se llama... Desafío... Ya, que también entra a la pelea también para poder aportar y combatir rápidamente este tema y podemos llegar a las potencias de cadera que vienen. Ya hay como, ya no son tres años, hay gente que lleva mucho más años esperando estas potencias de cadera. Así que con este programa venimos a mejorar el sistema, venimos a tratar de eliminar la lista de espera, también es algo que hemos conversado con Edison y con Carla Morales, en donde nuestra idea es ojalá hacer esta primera inversión, después tratar de ver otra segunda inversión, cosa que de aquí hasta el año 2019 no tengamos gente lista de espera por protección de cadera. Y no solamente de cadera, ojo, porque también tenemos protección de rodillas, que ahí se lo aumenta la lista de espera a 1079... El doble. El doble. Y entonces también vamos a tener que trabajar fuertemente en eso. Solamente mencionar, como Presidente de la Comisión de Salud, para que la gente de la ciudadanía se quede tranquila, en el sentido de que, yo sé que le han prometido mucho a todos de todos. Pero, venimos a trabajar. Yo creo que ese es el cambio que se hizo ahora, en este nuevo Consejo Regional, con gente nueva en nuestro Consejo, como Edison, yo y somos siete en total nuevos que entramos, y estamos todos con las mismas ganas de hacer las cosas rápido, nosotros no queremos seguir esperando que la gente siga sufriendo estos dolor humanos y dolor psicológicos. Así que, en esa misión estamos ahora, así que esperamos que la próxima semana tengamos noticias sobre este tema de la protección de cadera. Bueno, y usted, Edison, también tiene la experiencia y el contacto con la agrupación Carlos Salguías, de acá de San Vicente, y un poco que también le viene a dar respuesta a las inquietudes de ellos. Nos reunimos con la agrupación Juan Carlos Saldía, con Gema, su directiva, también estaba Carla Morales, con la presidenta, con Guido Carreño, el concejal también de nuestra comuna, nos reunimos justamente para ver este tipo de temas, y ellos también nos plantearon lo mismo. Ahora, aquí hay, y nosotros nos fuimos con el compromiso con Carla de ver, Carla Morales ha sido una de las impulsoras de tiempo de este tema de las prótesis de cadera, como fue también con el tema del Parkinson, yo creo que Carla ha hecho un tremendo trabajo en ese sentido, así que reconocemos y valoramos lo que ella ha propuesto, y con la fuerza también que lo lleva, y hoy día nos sumamos nosotros, con esa misma fuerza, al escuchar a Gema, porque ahí el resto de la comunidad a veces como que pasa desapercibido ese tipo de situaciones, porque seguramente no hay algún familiar que tenga esta problemática, pero fíjese que ahí hay varias situaciones que hoy día nosotros lo estábamos viendo, y yo hoy día lo decía en la Comisión de Salud, y decía, ¿hasta cuándo? La gente ya no puede seguir esperando, y lo dije fuertemente en la Comisión de Salud, no puede seguir esperando, por lo tanto, tomemos los acuerdos que corresponden, hay 300 millones que hoy día estamos disponiendo para eso, por lo tanto, ahí hay prótesis de cadera, bueno, la prótesis de cadera vale como 1.600.000 a 3 millones de pesos el valor, dependiendo la gravedad que tenga la persona, por lo tanto, nosotros tenemos una expectativa de que se operen ojalá unas 200 personas, pero esas personas son personas no GES también, para que se entienda que son personas menores de 65 años, porque las personas GES con ese tipo de problema, 65 hacia arriba, la operan, pero aquí hay una gran cantidad de personas que están en edad laboral, y hay también un gran porcentaje de esas 500 personas que hablaba Gerardo en la región, que hoy día están con licencias médicas en forma continua por su problema, por lo tanto, también a ellos se les genera una problemática enorme, porque llegan económica, y llega en un momento dado también que esas personas no les siguen, les empiezan a rechazar sus licencias, entonces es un problema grave hoy día, por lo tanto, esas personas no pueden esperar, por lo tanto, yo estoy feliz también de que venga este programa, que yo creo que la próxima semana lo vamos a dejar también listo, y lo contento estoy porque hay personas que llevan 8 o 10 años esperando esa prótesis de cadera, y nosotros vamos a luchar, y este es el compromiso que hemos asumido con Gerardo, Carla Morales y el que habla, hemos asumido un compromiso de ver los otros recursos, porque nuestra idea es que esas 500 y tantas personas logren operarse de prótesis de cadera, ese es nuestro desafío, porque no solo impacta a ellos, sino que también a sus familias, y vamos a luchar para que esas mil y tantas personas que necesitan prótesis de rodillas, también les llegue este beneficio a través del Consejo Regional, yo lo dije en una oportunidad aquí, y en una entrevista con usted también, y lo dije muchas veces en el periodo de campaña, en que nosotros íbamos a impactar, y mi compromiso con la gente era cambiar la lógica del gasto, y que las inversiones que tenía que hacer el Consejo Regional, y bien lo dijo Gerardo en un momento, cuando él hizo la diferencia entre el pavimento y este tipo de programa, también mi compromiso fue ese, cambiar la lógica del gasto, y que realmente los dineros del Consejo Regional lleguen a las personas en forma directa, priorizar, priorizar, por lo tanto nosotros estamos en esa política, con Gerardo lo hemos conversado muchísimo, con Carla Morales igual, hemos trabajado fuertemente estos temas entre los tres, y nosotros vamos por esa vía, por lo tanto los recursos que hayan que poner, en materia de prótesis para terminar con esa lista de las 500 y tantas personas, nosotros también vamos a luchar fuertemente para que esas mil y tantas personas, que necesitan prótesis de rodillas, en los próximos años podamos decir, que al término de nuestro periodo, misión cumplida, se acabaron esas listas, esa gente, su familia, les cambió la vida, o sea, en eso nosotros estamos, estamos pensando en hacer un segundo también llamado del tema del Parkinson, que fue muy exitoso, por lo tanto nosotros, los recursos del Gobierno Regional, y de verdad que lo digo con todo el corazón abierto, con toda la emoción que me da este tema, es que nosotros vamos a luchar incansablemente para que los recursos del Gobierno Regional lleguen en forma directa a las personas, así que son buenas noticias, y estoy feliz de estar aportando en este sentido, y vale la pena tener gente nuestra, vale la pena tener gente sanbicentana en el Consejo Regional.